Perdón, me quedé pensando en el periscope. Ahora, Dante está muy entretenido con la computadora, porque se nos rompieron dos teclas de la computadora, entonces tiene así como el... ¿Potenguito? Ajá, entonces está muy entretenido pegándole las teclas. Otra característica es que no tiene que ser mujer-hombre, es decir, tenemos una pareja mujer-hombre, y el hombre decide que quiere tener una relación de poliamor, la mujer accede, pero al hombre pues le gustan las chavas, los chavos, todo. Entonces, pues puede tener relaciones heterosexuales u homosexuales sin ningún problema. O sea, se refiere absolutamente a todas las relaciones de todos los seres humanos. Sánchez. Adrián Sánchez. Saba nos saluda. ¿Cómo estás? Es un gusto verlos a todos. Un poco cortados y un poco atropellados en esta transmisión, pero... Sí, dicen las violetas que está mal la conexión. Sí, no sé qué pasa, preciosa, no sé por qué hoy está fallando tanto. Este, no sé si es la mano de Dante que está ahí. Sí. Ahí es este, es mi secretario, mi segundo secretario del día. Y este... Y bueno, si se perdieron un pedacito, me dicen, o quieren que retomemos todo, ustedes me dicen. Porque estaba como muy cortado, entonces si quieren que retomemos todo, ustedes me dicen, nos vamos desde arriba o le avanzamos. Sí. A ver, ustedes díganme. No, 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 no. Ahora, todos como pareja tenemos la opción de decidir cómo queremos llevar nuestra relación. Ya no está tan fácil cuando la otra persona nos dice, ay, pues sí, o sea, sí quiero estar contigo, pero también quiero estar con ella, con él, con él y con ella y... ¿Ah? Porque puede ser un... no hay un número determinado en el poliamor. Como pueden ser tres, pueden ser cinco. Entonces, también depende de nosotros lo que realmente sintamos. Aquí lo que yo veo, y no sé si solo es mi percepción como desde el área un poco psicológica, es el hecho de, si lo estamos haciendo... Yo creo que ahí tendríamos que ver ese componente, que sería muy importante determinar si es por eso o si es mi desesperación de no perder a la otra persona, por la que digo, bueno, está bien, pues aunque tengas muchas personas no pasa nada, ¿no? Y tratar de controlar lo que naturalmente se siente como los celos. Ahora, el hecho de que nos dé un poquito de celito de forma natural no quiere decir que tengamos el celo patológico de no te vas a ir con nadie, te vas a quedar aquí conmigo para siempre. Esa es la diferencia entre un celo patológico y un celo que te da así como de, ándale, andas viendo a otro o andas viendo a otra, ajá, pero no es lo mismo que ya estar ahí metido en tu celular y revisando y viendo y bla, bla, bla. Entonces, hay que ver, yo creo que esos componentes del poliamor, ahora hay muchas formas como nuevas de explorar el amor. Si son válidas o no, pues lo decide cada pareja, pero siento que es un poco complicado, ¿no? O es complicarnos un poco de más. De por sí las relaciones tienden a ser complicadas, no todos estamos acostumbrados a tener relaciones de pareja sanas o no todos sabemos tener relaciones de pareja sanas y de repente nos llegan con que, pues no nada más voy a tener una relación contigo, sino con dos, tres, cuatro, cinco más. Y pues si tú quieres tener más no pasa nada. Creo que entramos en una complicación grande. Esa es mi percepción. Pero claro, no es la única en el mundo, ¿verdad? Y si a alguno le funciona, pues está padrísimo. Es diferente, bueno, por ahí me dicen, es que es muy parecido a los swingers, ¿no? Que cambian de pareja. Pero los swingers solo se refieren a la cuestión sexual, es decir, tienen relación, una relación sexual con, cambian de pareja. Pero no es que vayan a llevar una relación con la otra pareja, solamente es la relación sexual. La chechino dice que las relaciones de pareja de por sí ya son complejas. Exactamente. Ya son complicadas y luego de repente le metes cuatro relaciones más, pues ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, yo no he visto, la realidad es que no he visto en parejas mayores que se dé este tipo de expresión de amor. Lo he visto más en parejas más jóvenes, como de los 28, 25 para abajo, que dicen, ah, pues sin complicaciones, pues yo ando con tal y con tal y con tal y con tal. O sea, generalmente una de las partes dice, bueno, pues dale, andas con tal y con tal, bueno, no hay problema, hasta que ya no lo aguanta y entonces terminan en un pleito grande. No conozco un caso de éxito, si ustedes conocen un caso de éxito, por favor, avísenme para que me platique, pues cómo es que dejan toda esta cuestión cultural y todo lo que tenemos que nos enseñaron de las parejas para llevar una relación así de, pues no pasa nada si tú andas con uno y con otro. Eso por un lado y por el otro, con qué seguridad, pues la cuestión de salud, se quedan al tener, pues relaciones con varias personas. Aquí también Chechi nos pide tips para mantener la comunicación. Tips para mantener la comunicación. ¿En pareja te refieres? Porque, bueno, si es en pareja, yo creo que el primer tip y el más como más importante de todos es, bueno, ese es un tip que les voy a dar. Es decir, quizás nosotros queremos hablar de otra cosa. Por ejemplo, nosotros queremos hablar de, no sé, de un problema que nos sucedió la semana pasada y que nos quedamos como con que no lo resolvimos, ¿no? Pero ya sé que a mi pareja le encanta el fútbol. Entonces, pues le empiezo a hablar como que de fútbol, le empiezo a entablar la comunicación y entonces me voy ligando, me voy ligando, me voy hasta que llego a hablar de la situación que ya tenía. Hola, no está. Hola, Carlita. A la situación que ya tenía antes y entonces sin darte cuenta ya llegaste a entablar esa comunicación. Eso sirve cuando la otra persona está como cerrada, como que no quiere y tú la vas llevando como poquito, poquito a poco. Ahora, tenemos la idea de que nuestra pareja o nosotros tenemos que decirle absolutamente todo, todo, todito en el universo a nuestra pareja y nuestra pareja tiene que decirnos todo, todo, todito a nosotros. No quiere decir que se guarden secretos, pero vamos, si se le olvida decirte que comió en la tarde, no pasa nada. Andrés Sainz nos saluda, buenas noches. Hola, buenas noches. Acuérdense de irme mandando todas sus preguntas, que aquí empezamos hablando del poliamor, pero luego nos vamos a otros temas y ahí ustedes me van preguntando y nosotros aquí vamos contestando. Dice la cheche que todos tenemos secretos. Exacto, todos tenemos secretos y a veces tampoco, bueno, sí, es sano tener nuestros secretos y nuestra partecita y nuestro huequito también es sano. Y también, pues, hay cosas que no son relevantes para nosotros y no tenemos por qué decirle, ah, comí esto, desayuno, aquello, me dolió el dedito chiquito del pie. Pues sí, no es relevante tampoco, hay que enojarnos, ¿verdad? No pasa nada si no nos dice o se está perdida. Es parte de la esencia humana, cheche. Ajá, es parte de nosotros y es parte de, pues, de sentir un poquito también de pertenencia a nosotros mismos, de sentir ese, como, pues, tengo esta cosita que nadie más sabe en el mundo. Y también está padre, todos, todos tenemos esa capacidad y, ¿por qué no? También en algún momento, pues, podemos sorprender a nuestra pareja diciéndole, ah, pues, mira, esto era mi secretito, ¿no? Que tenía yo aquí guardadito, ¿por qué no? También, este, pues, es una buena herramienta, no para lastimar al otro, sino para que nos siga conociendo un poquito más. Para conservar el misterio, como decían las abuelitas, date a desear. Entonces, para conservar un poquito eso, pero no pasa nada si no nos comunicamos todo en el mundo. Ahora, llega un momento en el que te sientes cómodo ya con tu pareja y no necesitas estar hable, 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 hable todo el tiempo. Cuando somos novios y estamos en el proceso del enamoramiento, bueno, todos los huecos se llenan y, ay, nos prendieron la luz. Todos los huecos se llenan y, este, con lo que sea, con palabras, con lo que sea, se llenan todos los huecos. Pero ya después, cuando pasas a un amor un poquito más maduro, pues, también se disfruta el silencio, también se disfruta estar al lado de la otra persona, sin necesidad de estar llenando todos los huecos. Entonces, porque eso quiere decir que ya están tan compaginados que se sienten muy a gusto uno al lado del otro. Entonces, tampoco nos debemos espantar si nuestra pareja de repente está ahí sentada, calladita, sin decirnos nada. Porque, pues, a lo mejor ni tiene nada, pero nosotros ya estamos imaginando mil cosas en la cabeza. ¿Ven por qué les digo que si ya nos complicamos con una persona, ¿para qué tenemos una complicación más grande teniendo cuatro o cinco parejas más? Yo, de verdad, no sé cómo le hacen. Digo, no es que yo me considere la más vieja del mundo, pero no sé cómo le hacen los jóvenes hoy en día para tener... Tantísimas parejas y decir, ah, no pasa nada, todo bien. Pero bueno, las generaciones van cambiando, también eso tenemos que entenderlo. Las formas de vida van cambiando, ahora ya los chavos ya difícilmente piensan en casarse o en formar una familia o en tener hijos. Bueno, la mayoría ya es no para qué, mejor compro perros. Y, este, entonces, pues, nosotros tenemos que quizás aprender un poquito más este tipo de amores. No sé, yo creo que yo no lo practicaría, pero tenemos que... Pregúntale a Chechín. ¿Qué tenemos que considerar para pensar que estamos frente a celos patológicos? Ok, celos patológicos. Lo primero, cada vez que notas a tu pareja haciendo algo que tú crees que es sospechoso, tu cabeza empieza a trabajar, 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 y a pensar en qué está haciendo, con quién está hablando, qué está diciendo, esto, ok. Y entonces empiezas a hacer una idea enorme en tu cabeza y de repente te das cuenta que estaba riéndose a lo mejor en el celular y tú ya estás enojadísimo o enojadísima sin tener ni la más remota idea de lo que está hablando o de lo que está sucediendo con la otra persona. A lo mejor está viendo un video de perritos graciosos y tú ya estás hecha un nudo en la cabeza. Es el número uno. Número dos, tienes la compulsión de revisar el celular cada vez que lo tienes a la mano. O sea, ves que lo dejas en la mesa de la cocina y ya lo estás agarrando. Ves que lo dejas y ya lo estás agarrando. Y si trae clave, pues con mucho más razón. Hay que ver todo lo que tienes y revisas absolutamente todo lo que tienes. Hay un exceso de control, llamadas, mensajes, todo el tiempo querer saber dónde está. Si tiene alguna reunión o algo así, tiene que irse a algún lado y tú notas que ya estás molesta o molesto desde antes de que se vaya. Muchos lo que hacen es, ah, ya me enfermé o ya me sentí mal o me enojo con la persona. Hola, Eri, preciosa. O me enojo con la persona aún antes de que se vaya. Para evitar que se vaya y que se quede aquí conmigo y que no tenga yo ningún problema. Y ya me siento muy feliz porque se quedó conmigo. Le evitamos a toda costa relaciones con el sexo opuesto o con el mismo sexo en caso de que nos gusten las relaciones del mismo sexo con el sexo que le guste. Y, este, y bueno, todo el tiempo es esa sensación de control. Generalmente cuando tenemos celos patológicos, tenemos por ahí guardado en nuestro cajoncito alguna pérdida o un abandono muy grande. No queremos que esa persona nos abandone, que no le pertenezca a nadie más, que sea mío, mío y solo mío. Y surgen porque objetivizamos a la persona, es decir, creemos que es un objeto, es nuestro, es nuestro jarrón, es nuestro florero y lo queremos para nosotros y no queremos que nadie más en el mundo toque nuestro florero. Entonces, más o menos así se explica, es decir, vemos al otro como objeto, no como persona. No entendemos que tiene sus necesidades, que tiene sus intereses, que a lo mejor le gusta jugar fútbol o que a lo mejor a nosotros nos gusta irnos al chisme con las amigas, ¿no? No lo entendemos y, pues es nuestro objeto y tiene que ser para nosotros. Si ven estas características en ustedes o en la persona que tienen al lado, hay un grave problema de celos patológicos y tenemos que acudir a alguien que nos oriente, que nos ayude a controlar nuestros celos. O en caso de que sea la otra persona, hay que entender por qué permitimos este tipo de atropellos a nuestra persona. Porque, como les decía en la transmisión pasada, ahora no nada más es entender al victimario, no nada más es entender a la persona que está maltratando y por qué lo hace, sino también entender por qué la persona víctima permite que pasen sobre ella, la aplasten y la atropellen. Entonces, en cualquiera de los dos lados, si tú tienes este tipo de celos, pues hay que ir a tratarlos y si eres víctima de estos celos, también tienes que ir a ver por qué estás permitiendo que alguien te atropelle de esa manera. Ahora, hace el día de ayer, sí, ayer, ayer que es viernes de parejas en el blog, o bueno, en la página, dénse una vuelta, psicodescubrir.com, todos los días se tratan temas distintos, los lunes es clínica, los martes es infantil, el miércoles adolescentes, sí, el jueves es pensamiento y cognición, viernes es de amor y parejas, y el sábado son tips. El viernes de amor y pareja, por ahí les puse un post acerca de las características o el perfil del victimario, es decir, de la persona maltratadora. Entonces, si quieren conocer las características que tienen mucho que ver con los celos patológicos, por ahí se pueden dar una vuelta. Pregunta, déjenme abrirlo, sí, te escucho. Pregunta la Chechi, si mi novio se cela porque salgo con un amigo, ¿son celos patológicos? Depende, preciosa. Lo primero que habría que ver es cuáles son sus conductas, es decir, se enoja contigo en exceso, hay algún tipo de violencia psicológica, física, de cualquier tipo, en realidad es una relación de amistad la que tienes, él siente que está peligrando por alguna razón. Sea cual sea, yo sé y siento que puede haber una relación de amigos entre hombres y mujeres, yo lo creo firmemente, nada más que sí tenemos que tomar en cuenta que nuestra sociedad todavía no lo concibe como tal. Entonces, pues a lo mejor podría ser incluirlo un poco, pero si sigue habiendo este problema tan grave, yo creo que ahí tendrías que pensar en si nada más sucede con tu amigo o si realmente sucede en otras esferas, con otras personas, si te lo hace siempre, o sea, observar todo el entorno. Porque cuando hay celos muy fuertes, es decir, vas a salir con el amigo y ya te están haciendo un drama tremendo, muy probablemente no lo hayas notado, tú tendrás que observarlo, pero en otras esferas también está celando, entonces hay que observarlo y darse cuenta de eso. Justamente Camart CZ dice, mi novia se molesta porque salgo a tomar café con amigos. Sí, es muy común y no debemos hacerlo, de verdad, la otra persona no es nuestra, eso es lo primero que tenemos que entender. Es más, Dante, aunque es mi hijo, no es mío, o sea, él es una personita aparte, nuestra pareja es una personita aparte, todos somos seres individuales, cuando entendemos eso, que todos tenemos necesidades distintas, podemos saber o entender que la otra persona puede salir a tomarse un café y no pasa nada. Al contrario, va a regresar súper más relajadísimo o relajadísima porque ya se la pasó súper con sus amigos o con sus amigas y va a regresar conmigo bien feliz y a contarme todo lo que sucedió, todos nos merecemos un ratito de desestrés. La chechi dice, ¿salir los tres? Pues igual, puede ser, si no crees que sea un poco incómodo y si los dos se prestan yo creo que no hay ningún problema. Si empiezan a ver que Dante se empieza a dormir, nos avisan, porque ya es como que es su hora de dormir y ya tiene carita de sueño. Como no lo veo, ¿qué tal que se me duerme y no lo veo? Ok, a ver. Dice Nigelette que ella no tiene novio, así que no tiene ese problema. Bueno, pero ¿cómo ven ustedes lo del poliamor? ¿Tiene novio o no tiene novio? Pero pues cuéntenme. Dice que la chechi dice, mi novio le gusta salir a pasear con amigas virtuales. ¿Es normal que yo sienta celos? Pues sí, es un poco, pues es que todos sentimos celos. Bien, sentir celos no está mal y es, hasta cierto punto es normal el de decir, ándale canijillo, ¿dónde andas? ¿Qué andas haciendo, canijilla? ¿Qué andas haciendo? Este, porque tenemos esa inseguridad de perder al ser amado. Hay una diferencia entre la inseguridad de perder al ser amado, ah, el ser amado es mío y no quiero que nadie lo toque. Ahí radica la diferencia entre un celo normal y un celo patológico. Un celo normal puedes decir, ándale canijito, ándase con tus amigas virtuales, órale. Ok, pero bueno, no pasa nada, ok. Ya sé que con las amigas virtuales no va a pasar nada, sí siento como que el celillo, pero tampoco es que me vaya a dejar por la amiga virtual ni nada de eso. Sal, no pasa nada. Pero, el celo patológico es cuando, ah, estás saliendo con la amiga virtual, entonces yo me voy a hacer un perfil, este, virtual para salir contigo y ver qué andas haciendo con las amigas virtuales. Y entonces ya empezamos en un rollo interminable en el que nada más nos hacemos daño a nosotros mismos. Dice Andrés Sáenz, no estoy de acuerdo con el poliamor, pero lo respeto. Sí, claro, hay que respetar todas las expresiones de amor. Yo creo que yo tampoco, no es que no esté de acuerdo, pero yo creo que no sería algo que yo practicaría por muchas razones. Y entre una de ellas es lo que les comentaba, la seguridad en el aspecto de salud, el saber si, pues no sabemos con quién está nuestra pareja. Entonces, pues eso también es muy importante, las enfermedades de transmisión sexual y todo este tipo de cosas. Nice, Violet dice, la confianza como respeto se ganan, ¿verdad? Pregunta. Sí, la confianza y el respeto, bueno, aquí hay como una controversia. Sí se ganan, pero también se otorgan. Cuando tú decides estar con una persona o con una pareja, de entrada no desconfías de esa persona. O sea, tú le ofreces tu confianza, empiezan una relación de pareja y le otorgas tu confianza. No es que después de un año de estar juntos ya confíes en él o en ella. Le otorgas cierto grado de confianza. Esa confianza va aumentando con el paso del tiempo, sí, pero pues tú le otorgas cierto grado de confianza desde el principio. Ya pasando el tiempo... ¡Ay, perdón! Ya le pegué al celular. Ya pasando el tiempo, si la persona pues comete un error que a nosotros nos parece pues muy grave, tendemos a retirar esa confianza y a... pues a dos cosas. O dejamos a la pareja o nos quedamos en el ok, pues te voy a dar la oportunidad de que recuperes esa confianza que perdiste, pero a fin de cuentas el que la otorga o la quita, pues somos nosotros mismos. Entonces, eh... Otorgamos cierto grado de confianza desde el principio. Ya se está durmiendo, el angelillo. Eh... les decía... les voy a contar un poquito del perfil del maltratador, que tiene mucho que ver, les digo, con los celos y con todo este tipo de cosas. Y con saber si el poliamor es porque, como les decía, porque realmente pues lo aceptamos y no hay problema en que tengan muchas parejas o porque pues me siento demasiado unido o atado a la persona y pues le permito que haga lo que quiera. Entonces, les voy a platicar un poquito. Eh... un maltratador es una personita que agrede a otra de forma verbal, de forma física, de forma psicológica y busca hacer un daño, ya sea de forma inconsciente, es decir, que no se dé cuenta que lo está haciendo, o de forma totalmente consciente y hay personas, y ahí se los pongo, que incluso, eh... pues disfrutan el dañar a otros. Esa es una persona maltratadora. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales una persona se puede convertir en maltratador? O en celoso patológico, porque también los celosos patológicos son maltratadores. Entonces, una, que fueron criados en un ambiente demasiado rígido, es... no tenían ningún tipo de libertad, estaban completamente apretados, sí. La segunda es que pudieron haber sido sometidos a disciplina incorrecta, severidad extrema, maltratos, golpes, maltrato psicológico también. Quizás presenciaron un divorcio muy hostil o una separación muy hostil en el que ellos fueron como la moneda de cambio o estaban como de por medio para hacerse daño un papá al otro papá. Quizás fueron víctimas de algún abuso de tipo sexual o físico. Los problemas de alcoholismo, drogadicción en los papás, que sufrieran privaciones económicas muy importantes o que no contaran con una red de apoyo. La red de apoyo son todas las personas que están a nuestro alrededor, que nos ayudan a salir de los problemas o que nos disminuyen un poquito los problemas al estar con nosotros y apapacharnos y todo eso. Entonces, generalmente, un maltratador o una persona que cela de forma patológica a otra, pues fue una víctima en su momento y decidió ahora ser victimario. Puede ser de forma consciente o de forma inconsciente, pero pues se convierten en un victimario y en alguien que somete y subyuga a la otra persona en la manera en la que lo hayan resuelto. Puede ser de manera psicológica, verbal o puede ser a golpes y depende mucho. Dicen que hoy andan de fiesta, por eso andas bajo de espectadores. ¿Andan de fiesta? ¿Por qué no me invitaron? Pues hubiéramos ido a la fiesta. Sí, Chechi pregunta, ¿y los psicópatas? Los psicópatas, ok. Un psicópata tiene características un poquito distintas. La primera es que ellos no sienten empatía. Es decir, nosotros cuando vemos a alguien que está tristón, que está llorando, que tiene como... Está tristezón, decimos, ay, pues sentimos como feíto, ¿no? Es muy pobrecito. Sentimos como que el corazón se nos hace chiquito. O cuando vemos alguna injusticia o algo así. Eso es empatía. Ellos no sienten empatía. Su cerebro está configurado de manera distinta. Mientras que el celoso patológico o la persona violenta o maltratador se hace, es decir, se va generando con el tiempo y con las situaciones que le pasan en la vida. El psicópata tiene una estructura mental un poco distinta. No todos los psicópatas son asesinos, seriales y cosas así. No. Hay personas que son psicópatas y que son dueños de empresas y que son exitosísimos porque todo depende de cómo se ha enfocado. Entonces, lo primero es que no son empáticos. No son personas empáticas. No entienden el dolor ajeno, ni la felicidad ajena, ni lo van a entender nunca. No les es posible generar una emoción. Nosotros podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos felices. Ellos no generan una emoción, no están como en una sola línea todo el tiempo. Son personas sumamente inteligentes, concentradas en lo que tienen que hacer, en sus objetivos y metas. En sus objetivos, en sus metas, en lo que tienen que hacer. Ellos son enfocados, concentrados a lo que van. Por eso les digo que muchos son muy, muy, muy exitosos en la cuestión laboral. No solo en la cuestión de asesinos y todo eso. Generalmente los conocemos como asesinos porque así no los pinta como Hollywood, pero en realidad no todos lo son. Esa es la diferencia, que los psicópatas no son empáticos. Y no pueden, es muy difícil que mantengan una relación. Saben espejear las emociones. ¿Cómo es esto? Yo te veo triste y veo que lloras, que yo no siento nada. Pero me puedo sentar a tu lado y llorar contigo, sin sentir absolutamente nada. Pero puedo espejear tu comportamiento. Esa también es una característica que tienen los psicópatas. Yo te puedo ver felicísimo y contentísimo de la vida. Y como ya sé que necesito algo de ti, pues yo me pongo contentísimo también. O bueno, hago que estoy contentísimo también. Y espejeo la manera en la que tú estás sintiéndote y listo. Reproduzco la emoción. Entonces esas son sus características principales en cuanto a la cuestión del psicópata. Y en la cuestión del maltratador, pues son comportamientos destructivos hacia ellos mismos y hacia la otra persona. Es decir, te maltrato a ti y todo, pero también me destruyo a mí, también acumulo ira, también exploto, utilizo la falsedad, pero también me hace daño a mí. O sea, no son organizados. Un maltratador generalmente es desorganizado. Maltrata y se maltrata a sí mismo y hace cosas. Por ejemplo, hay personas que engañan a su pareja o que dañan a su pareja. Y después es un llorar y unas lágrimas de perdón. Porque sinceramente sienten que cometieron un error, pero lo vuelven a cometer y lo vuelven a cometer y lo vuelven a cometer. No es que no lo sientan, es que no tienen un control, no pueden controlarlo. Y un psicópata, pues no, él no lo siente. Él está completamente desconectado de sus emociones y así es. Así es, así son ellos, esas son sus características y bueno, ahí sí no podemos hacer más nada con ellos. Ahora, si estamos hablando de un maltratador, pues son personas con una autoestima muy baja. Un psicópata es una persona que pues no necesita su autoestima. Se sabe inteligente, se sabe controlado, se sabe lo que quiere. Entonces, pues no se detiene mucho a pensar en la autoestima. Más bien es un poco narcisista, más que tener una autoestima baja. La Chechi dice, los psicópatas nos rodean, son gente exitosa. Sí, de hecho sí, muchos jefes de empresas y personas así muy importantes tienen ciertos rasgos psicopáticos. Entonces, por ejemplo, hay jefes que uno dice, ay, pero ¿cómo puede correr a las personas así o despedirlas de esa manera sin corazón? Pues sí, porque así son. Ellos ven la cuestión práctica y si no les sirves, no les sirves, aunque tengas una historia tristísima atrás y que tú sepas que necesitas terriblemente el trabajo. Pero para ellos es, ay, pues muchas gracias, no me sirves. Y es cuando uno dice, ay, no, yo no podría hacer ese trabajo porque tendría que tocarme mi corazoncito para despedir a alguien. Y yo creo que haría un mar de lágrimas cada vez que despidiera a una persona. Y, este, pues es por eso, porque tienen esos rasgos psicopáticos de, pues de no tener esa empatía con los demás. Son personas muy exitosas en muchos aspectos y, pues no, no todos son como nos los pintan en Hollywood. Asesinos sin corazón y despiadados. Paolo o Paollo Colín saluda. Hola, ¿cómo estás? Dice, Nayolette, qué fríos. Sí, son fríos, son calculadores, son, pues así son, ese es su rasgo de personalidad. Y se estudia mucho desde lo que nosotros llamamos las neurociencias, es decir, pues el estudiar su cerebro, ver cómo funciona, cómo está conectado, qué cosas son diferentes a nosotros. También por ahí, si se quieren dar una vuelta, les digo que en la página tenemos un chorro de cosas. Entonces, por ahí también tenemos un post del psicópata y del sociópata para que vean cuáles son las diferencias, de qué se trata uno, de qué se trata el otro, si tienen esas características, ahí pueden echarle un vistazo. Tenemos mucha, mucha información. Esa ya es un poquito más de atrasito. Y, bueno, por ejemplo, los maltratadores se ha encontrado que tienen trastornos de personalidad, ya sea de personalidad antisocial o de personalidad disocial o algo que se llama trastorno límite de la personalidad. Y, pues, el psicópata tiene, pues, su trastorno psicopático, nada más no está asociado con ningún otro tipo de característica o trastorno. Y dice la chechi, borderline o trastorno límite de la personalidad, es lo mismo. Últimamente se ha estado escuchando mucho de este tipo de trastorno. Muchas personas dicen padecerlo o tenerlo. Se ha diagnosticado mucho. Tiene un boom, como, o sea, hace tiempo, con los chamaquitos, chiquitos y pequeñitos que eran muy traviesos o que son muy traviesos, hubo un boom de todos tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y todos los niños que eran latosos tenían trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Ahora, todo el mundo se le quiere montar en el trastorno límite de la personalidad o trastorno borderline. Este es un trastorno. Aurelio dice buenas noches. Hola Aurelio, buenas noches. Es un trastorno que tiene un patrón en el que la persona tiene una estabilidad en las relaciones personales. No puede entablar relaciones interpersonales de una forma estable. Tiene una autoimagen, no tiene control de impulsos, se enojan muy fácilmente, explotan, son como muy inestables, por eso se le llama trastorno límite, porque todo lo llevan al límite. Son explosivos en todos los aspectos. Pero entonces ahora todos los que se enojan, todos los que no saben o no tienen las habilidades para mantener una relación con otra persona, mágicamente ya son trastorno límite de la personalidad. Y es cuando empiezan los problemas en la cuestión psicológica. O sea, que todo lo queremos diagnosticar y que a todo le queremos dar un nombre y que todo lo queremos enmarcar dentro de un trastorno. Y no deberíamos. Yo pienso que deberíamos de darle la oportunidad a las personas de no etiquetarlas de una manera contundente, sino ver las características, tratar de... No, no quiero utilizar la palabra arreglar, pero bueno, ustedes me entienden. Voy a utilizarla, tratar de arreglar esos pequeños conductas que no nos gustan o que nos parecen no muy funcionales. En lugar de etiquetar de una manera tan rotunda, tú tienes trastorno límite de la personalidad y por eso no tienes tus relaciones interpersonales, no puedes ser afectivo con nadie, por eso explotas, por eso esto, por eso lo otro. Sí, probablemente sí, pero también probablemente explota porque no tuvo una buena infancia o porque así le enseñaron a controlar sus emociones o porque de esa manera es la única manera en la que conoce de expresarse. No lo sé, hay muchos factores. Entonces, trato de no etiquetar, o al menos yo es lo que trato, de no etiquetar de manera llena. Primero, vemos conductas, tratamos de... y si de plano no hay manera, entonces sí, empezamos a abordar desde la perspectiva de algún trastorno. Esa es mi manera, pero claro, hay muchísimas más. Andresa nos dice, ¿cuándo hablas del TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, en adultos? Sí, sí lo hay en adultos, también lo hay en niños pequeños. Generalmente, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad en adultos se controló durante el tiempo. Es decir, no es que hayas tenido un diagnóstico y hayas tenido una persona que te haya ayudado en el proceso y bla, bla, bla. Sino que con el paso del tiempo te empezaste a volver funcional hasta cierto punto. Sí, se olvidan cosas, son más distraídos, no se centran en muchas actividades, son como este tipo de personas que son un poco... Que dices, ay, todo se te olvida, te distraes por todo, te dejas todo por todos lados, porque no hay un orden en sus ideas. Pero son funcionales hasta cierto punto. Tienen un trabajo, tienen un empleo, hacen muchas cosas, pero se fueron volviendo funcionales porque la vida sí se los requería. Y porque antes, si no éramos funcionales, nos hacían funcionales. Si todo se te olvidaba, tu mamá te decía, acuérdate de guardar todo en tu mochila y te revisaba que todo estuviera en tu mochila. Entonces te fue haciendo funcional. Todas estas cosas de sentido común, que antes hacíamos y que ahora ya no hacemos tanto, es lo que nos hizo manejables los trastornos y que ahora no lo son. De chinájera nos saluda, buenas noches. Sí, buenas noches. Entonces sí, sí lo hay en adultos. De hecho, hay por ahí un test que se llama DIVA 2.0, que es enorme, larguísimo, que tiene que hacer un especialista, obviamente. Y que ahí te ayuda a saber si tú, como adulto, tienes un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, o nada más un trastorno por déficit de atención. Y bueno, ahí es una evaluación que se puede realizar, que puede realizar algún psicólogo. Que yo sepa, la hacemos los cognitivos conductuales, pero no estoy enterada muy bien si alguna otra especialidad o alguna otra rama de la psicología también la aplica. Pero bueno, si alguien tiene la duda, acérquense y con mucho gusto checamos y hacemos una evaluación. Dice la checha y problemas neurobiológicos, pero antes de pasar también nos dice, ¿y cuál es el tratamiento para superar el TDAH? Ok. Más bien hablamos de un tratamiento para controlar y que tu trastorno se vuelva a funcionar. Primero hay que ver qué es lo que, cuál es el problema. Es decir, tú olvidas mucho, por ejemplo, vamos a suponer. Yo olvido mucho, soy muy distraído, pierdo todo. Entonces te empiezan a dar estrategias para que empieces a ser más ordenado, más organizado, para que no olvides. Se trabaja tu memoria a corto plazo, tu memoria a largo plazo. Se van haciendo todos este tipo de actividades. Bueno, yo les recuerdo, yo soy de la rama cognitivo-conductual. Es decir, trabajo su cognición, todo lo que pasa por su cabeza, por su cerebrito. El cerebro es maleable, se le llama plástico, así es el término. Su cerebro es plástico, es decir, crea conexiones nuevas todo el tiempo. Entonces creamos conexiones nuevas por medio de la conducta. Por tanto, es como un ciclo. La cognición modifica la conducta y la conducta modifica la cognición. Entonces, por todo, por medio de todas estas herramientas que se te dan, tú empiezas a volverte una persona más organizada. Por tanto, te vuelves más funcional y tu trastorno empieza a estar bajo control. Cuando ya estamos más grandecitos es un poquito más difícil que nos adaptemos. No es imposible. Tenemos que poner toda nuestra actitud y todas nuestras ganas en hacerlo. No es imposible, pero si ustedes se llevan un poquito más de trabajo. Cuando somos más chiquitos, el trabajo se lo llevan nuestros papás. Es un poquito más con los papás. Las herramientas se les dan a los papás y los papás tienen que enseñarles a los pequeñitos a ser más organizados, controlar, poner rutinas y todo esto. Cuando somos más grandecitos, pues nosotros nos hacemos cargo de todo esto. Y de esta manera es como se trabaja el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos. Aquí dos preguntas de diferentes. Por una parte la Chechi dice, ¿el trastorno obsesivo compulsivo tiene tratamiento? Y el otro es de Camar CZ, ¿cómo puedo controlar mis celos enfermizos? Ok. El trastorno obsesivo compulsivo sí, sí tiene tratamiento. El tratamiento hay de dos tipos, el cognitivo-conductual, que volvemos a reorganizar esas conductas, y va de la mano con un tratamiento, es como un poquito de exposición. Por ejemplo, si a ti no te gusta el desorden, te genera ansiedad, o eres simétrico, vamos a ponerlo. Tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo simétrico. Todo tiene que estar acomodado de cierta manera. Si no está acomodado de cierta manera, te genera ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues movemos dos milímetros esta cosita de aquí. Te va a empezar a generar una ansiedad importante. Entonces ahí empiezas el control de ansiedad. Empiezas a controlar tu ansiedad y ya no pasa nada si estás dos milímetros movido. La siguiente vez lo movemos cuatro milímetros o movemos dos objetos y entonces empiezas a trabajar esa ansiedad y empiezas a controlar. Vamos subiendo poco a poco, aumentando tu capacidad para controlar tu ansiedad hasta que la ansiedad desaparece o tienes ya tú las herramientas para controlarlo. ¿Cómo puedes controlar tus celos patológicos? Lo primero es acudir a un especialista, a un psicólogo que te pueda ayudar, que pueda encontrar el por qué o que tú puedas encontrar más bien. Porque en realidad los que hacen el trabajo son ustedes, nosotros nada más llevamos la lamparita para enseñarles el camino. ¿Por qué tienes estos celos? ¿Por qué sientes estos celos patológicos hacia la persona? Lo siguiente es entender, como les decía hace rato, que la persona no es un objeto, es una persona, por tanto no nos pertenece. Entonces si no nos pertenece no tiene por qué hacer lo que nosotros queramos, ni lo que nosotros decimos, ni es un objeto de nuestra pertenencia. El día de mañana puede decidirse con alguien más. Y puede decidirse con alguien más porque tus celos lo pueden llevar a irse con alguien más. Entonces es un círculo, si tu idea es quedarte con esa persona, pues hay que controlar los celos para que no la pierdas. Y así es un circulito. Entonces si puedes acudir a un especialista, si no tienen un especialista ya saben que con mucho gusto me pueden echar una llamadita. Y con todo gusto yo los atiendo en el consultorio o vía online cuando ustedes gusten. Y dice la Nice Violet que gracias por compartir sus conocimientos y a la vez ser mamá. Ay gracias a ti hermosa, pues mira que ya se durmió el chamaco y aquí lo tenemos muy abrazadito porque a veces no hay oportunidades de apapacharlos tanto. Ahorita que están chiquitos hay que aprovechar porque ya crecen y ya no quieren abrazar. Ahorita está en la etapa de amo a mi mamá y le doy mil besos y la quiero y la amo. Ya cuando entra la adolescencia, pues ya él ya va a ser. Entonces voy a aprovechar ahorita que está chiquito. Y la Chechin, bueno antes de ir con la Chechi, sobre el mismo tema. Andrés Sáez pregunta, bueno te pregunta si puedes repetir el nombre del test o la página para diagnosticar si hay o no trastorno de déficit de atención. No hay una página como tal o al menos yo no la conozco. Por ahí en internet vas a encontrar unos que dicen, ah mira aquí está tu test para que sepas si tienes trastorno de déficit de atención o no. Y descubrelo aquí, dale click aquí. La realidad es que yo no les digo que lo hagan porque no es lo más recomendable. Lo más recomendable es ir directamente con un especialista. La batería se llama DIVA 2.0. No puedo alcanzar mi carpeta. Déjenme, te la enseño. La tengo en mi carpeta. Nada más dame un segundo. Y mientras Chechi nos pregunta, ¿cómo controlar el trastorno, los trastornos de ansiedad? ¿Trastornos de ansiedad te refieres al trastorno? Ah, ya está roncando. ¿Al trastorno o ataques de ansiedad? Porque hay ataques de ansiedad cuando sentimos que nos falta el aire, que empieza nuestro corazoncito a ir muy rápido. Empezamos a sentir ahogo, nos unan las manos, nos dan mareos, sentimos angustia. Y esto se da por pensar en cosas imaginarias. Es decir, como les decía, el trastorno obsesivo-compulsivo. Muchos me dicen, es que si no está ordenado como yo digo que está ordenado, mañana va a caer un meteorito. Ajá. Algo así. Entonces, la ansiedad que me genera algo imaginario, algo que no está sucediendo, la ansiedad viene por algo que no es real. El miedo viene por algo que es real. La ansiedad viene por algo que no es real, algo imaginario. Bueno, déjenme les busco la batería que yo tenía por aquí, en algún lugar. Es que tengo aquí mis archivos de mis pacientes. Aquí está. A ver, a ver si se ve. Esta es. Ahí está. Es DIVA 2.0. Aquí dice, entrevista diagnóstica de TDAH en adultos. Aquí, esto es muy importante, es entrevista diagnóstica. No es test, es decir, se los tiene que aplicar a alguien. No es algo que ustedes puedan encontrar y que diga, Ah, si tú sumas A más B, ¿quiere decir que tienes déficit de atención? No. Son preguntas abiertas que les hace su especialista. Por ejemplo, aquí dice, A menudo te distraes fácilmente por estímulos irrelevantes. Y aquí te vienen como las respuestas en la edad adulta y en la infancia. Es muy largo. Se lleva más o menos, pues yo creo que entre, Si lo hacen rapidito, hora y media más o menos. Entonces es muy largo. Son muchas, muchas, muchas páginas. Ajá. Está muy gordito. Entonces es una entrevista diagnóstica, no es un test. Entonces yo les recomiendo que si necesitan como un diagnóstico, pues sí se acerquen, se acerquen a alguien. Aquí viene un resumen de los síntomas al final. Esto si quieren, pues lo pueden ver como, como, pues para saber si lo tienen o no. Pero, bueno, no, no lo van a resolver. Pueden darse cuenta. Ah, pues si no presto atención suficiente a los detalles. Ok, este sí lo tengo. Tengo dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades. Ah, pues ese también lo tengo. Más o menos para que se den una idea. Pero es una entrevista diagnóstica, no es un test. Entonces sí tiene que hacerlo un especialista. Ok, es este. Viva 2.0. Y es una fundación que se dedica directamente al trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Ay, oigan, me cansé. Ok, nos pregunta. Aurelio 7. ¿La ansiedad son miedos? Eh, no. No, la ansiedad no son miedos. Eh, denme un segundito. Déjenme, tengo aquí un, algo que lo, que lo explica perfecto. Denme un segundito. Mientras nos preguntan qué diferencia, Chechi, hay entre angustia, ansiedad y miedo. Ah, yo había hecho un video de eso. Y, ¿qué creen? Que cuando lo pasamos a la computadora, este, se borró, solo se pasó una parte. Pero les explico. El miedo sucede por, por algo que sabemos que va a suceder, que se desencadena por una situación que sabemos que sucede, que es real. Ok, me da miedo que tiemble. Y generalmente es porque ya nos pasó algo. Me da miedo que tiemble. Porque cuando tembló en México el 19 de septiembre, me fue muy mal, tembló horrible. Y entonces ahora me dan miedo los temblores. Ok. Cuando tiembla, me asusto. La ansiedad es, el 19 de septiembre tembló. Entonces todos los días me siento, eh, tengo esta sensación de ahogo porque creo que al rato en la tarde, porque el sol estaba igual, entonces, y yo sentí los pies fríos también ese día. Entonces hoy va a temblar y todo el tiempo siento esa sensación de ahogo porque va a temblar cuando ni siquiera sé si va a suceder o no. Ajá. El miedo es por algo real. La ansiedad es por algo que ni siquiera sé si va a suceder y es más, ni siquiera sé si es real. Ajá. La ansiedad tiene síntomas psicológicos y físicos, eh, tiene taquicardia, tiene sensación de pérdida de control, respiración acelerada, hormigos en el cuerpo, eh, cuerpo frío, te sientes cansado, te sientes desesperado, eh, te da un ataque, te da un ataque de pánico. El miedo tiene dos, dos reacciones. Huida o me congelo en el lugar. Ajá. Es no, huy, me congelo. Entonces esa es la diferencia entre un miedo y una ansiedad. Ahora, la angustia es una reacción ante una situación traumática que sucedió y se siente como una pérdida de control ante las situaciones internas o externas que suceden que no puedes controlar. Ahora, sí suceden, pero no las puedes controlar. Por ejemplo, eh, estás esperando, no sé, a alguien, a tu pareja o a tus hijos que vienen de la calle, andaban en una fiesta y vienen en la calle y, este, y no llegan. Entonces empiezas a sentir vacío. La angustia se siente como vacío, como un hoyo, así como la angustia de no saber qué les pasó o que no han llegado al lugar donde quedaron que iban a llegar. Entonces, la ansiedad es taquicardia, corazón acelerado, el miedo es paralizante o huida y la angustia es sensación de vacío, de falta de control, como que se siente un hoyo. Esa es la diferencia, así las pueden diferenciar por cómo se sienten. Si ustedes quieren buscar en internet, hay algo que se llama mapa de las emociones y es como, con una cámara térmica le toman fotos al cuerpo cuando hay miedo, cuando hay angustia, cuando hay ansiedad, cuando hay... Y entonces notan como cada una de las emociones genera diferentes respuestas en el cuerpo. Entonces, ahí pueden darse una idea para que ustedes sepan más o menos cómo se siente una, otra u otra. Mapa de las emociones. Mapa de las emociones, así, búsquenlo, mapa de las emociones en el cuerpo y ahí les aparece la imagen muy bonita. ¿Listo? Terminamos con las preguntas. La última pregunta de Andrés A. Es, dice, doctor, ¿por qué se da la agorofobia, angustia o molestia al estar al lado de otra persona? ¿O es como dos cosas distintas? A ver si nos puedes decir o platicar. La agorofobia es una fobia social. No queremos salir, no queremos salir, nos angustia el contacto, me está roncando. Pero nos agobia porque no podemos controlar las situaciones que van a pasar. Es decir, me da angustia salir y subirme al camión. Sí, dice que sí, fobia social. Ajá. ¿Qué tal si me tropiezo y todos me ven y se ríen de mí y entonces empiezas a crear, ven, empiezas a crear una idea así en tu cabeza y te empieza a dar ansiedad? Así, eso es lo que se siente con la agorafobia. ¿Qué me preguntabas? ¿El tratamiento? Perdóname que se me fue la idea por completo acerca de la pregunta. Pero esa es la agorafobia, es una fobia social. ¿Cómo se controla? Con pequeñas exposiciones. Y controlando la ansiedad. Lo primero es aprender a controlar la ansiedad. Cuando tú aprendes a controlar tu mente y tu ansiedad y traerla aquí y a la hora, las fobias empiezan a controlarse, las angustias empiezan, las ansiedades empiezan a controlarse. Pero hay que empezar a controlar nuestra mente. Entender que nosotros somos los dueños de la mente, no que la mente nos puede llevar para todos lados, cuando quiera y como quiera. Entonces, no podemos dejar que nuestra mente se vaya a donde se le dé su gana. Cuando la mente se va a donde se le da su gana, empieza la angustia. Hay que aprender a controlarla y entonces empezamos a controlar las angustias, las ansiedades, los miedos. Todas estas emociones que son un poco destructivas o que nos causan cierta sensación de malestar. Bueno, aquí Sayan dice buenas noches. Hola hermosa. Y nos preguntan sobre otro tema de cómo controlar la gula. La gula, es que hay que ver si es gula o tienes un trastorno por atracón. Date una vuelta a psicodescubrir.com, ahí pones trastorno por atracón y ahí puedes ver las características. Si tú comes, 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 comes demasiado, o sea, no puedes controlar la manera de tu ingesta de alimento, pero sin tener un mecanismo compensatorio. La bulimia tiene un mecanismo compensatorio. Regresas la comida o haces ejercicio o te laxas o cualquier cosa así. Sí, claro. Entonces tienes ahí un mecanismo compensatorio y entonces ese es bulimia. Pero ahí lo que se llama trastorno por atracón es que es comer, 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 sin control, sin ningún mecanismo compensatorio. A lo mejor podemos estar hablando en tu caso de un trastorno por atracón y hay que ver qué es lo que te provoca la necesidad de comer sin control. Date una vuelta y échale un vistazo. También en el YouTube está el video, trastorno por atracón y ya checa si lo tienes y si tienes, si tú dices, mira, sí, ya lo vi y sí, siento que tengo esas características, mándame un mensaje con toda confianza, platicamos y si requieres terapia también ya saben todos que con todo gusto. No es que yo los quiera dejar, ¿verdad? Pero ya se me durmió el chamaco, ya está roncando, el Facebook se murió, nos quedamos sin pila. Bueno, una cosa, pero nos vemos el próximo sábado, les parece bien, a las 8 de la noche para que vayan guardando sus dudas. Mándenme mensajito si quieren al Twitter para que me digan, pues, ¿de qué quieren que hablemos? Bueno, ¿con qué quieren que empecemos? Porque siempre terminamos hablando de otra cosa, entonces me mandan un mensaje de con qué quieren que empecemos. Te preguntas a Jan, y lo contrario, cuando no quieres comer o se quita el apetito. Evitación, restricción de la ingesta de alimentos, se llama el trastorno. Bueno, también hay que checar si es o no es, pero hay un trastorno en el que dejas de comer por completo, evitas comer, y no es anorexia, es diferente. La anorexia te genera una ansiedad por subir de peso. La evitación, restricción del ingesta de alimentos es únicamente evitar la comida, por la razón que habría que encontrarla, pero ese es evitar la comida. Hay muchos trastornos de la conducta alimentaria que no se conocen tanto. Los más conocidos son la bulimia y la anorexia, pero hay muchos más. Además, en el canal de YouTube hay ahí una lista de reproducción, creo que se llama, bueno, donde se ven todos los videos de un mismo tema, y ahí hay uno de trastornos de la conducta alimentaria, y ahí vienen todos, toditos, 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 o los pueden buscar en psicodescubrir.com, ahí viene todo el informe. Dice Nice Violet que quiere una hamburguesa en este momento. Ay, ya somos tres, o sea, yo y Marilín. Andrés Sáenz dice, gracias por compartir tus conocimientos, y si puedes compartir el nombre del canal de YouTube. Claro que sí, búsquenme por todos lados, me encuentran como psicodescubrir, psico, con que al principio como de psicólogo descubrir. El canal de YouTube así se llama, psicodescubrir, la página se llama psicodescubrir.com, si por alguna razón dices no encuentro el canal en el YouTube, porque la verdad es que es un canal bebecito, no crean ustedes que es un canal enorme con un chorro, sí tiene un chorro de información, pero es un canal bebecito porque no somos los youtubers de moda, pero ahí yo les comparto mucha, mucha información. Pero si no lo encuentran en YouTube, se pueden meter a la página psicodescubrir.com, y ahí vienen todas las ligas a todas las redes sociales. En el Twitter estoy como psicodiombajodescubrir, en el Instagram también, psicodiombajodescubrir, en el Facebook psicodescubrir, y bueno, la página que ya la conocen, psicodescubrir.com, y en cualquiera de las redes sociales y en la página les contesta una servidora, porque pues soy el hombre que está. Entonces yo contesto en todas las redes sociales, y ahí tienen todos mis datos de contacto, y si necesitan una terapia, tienen mis datos de contacto, y si necesitan que sea niñera y les duerma el chamaco, también tienen mis datos de contacto. Camar, te da las gracias por regalarles de tu tiempo. Gracias a ustedes. Nice Violet dice que sí te sigue en Twitter y que es muy recomendable. Muchas gracias. Aquí nos pregunta Jesús Cruz 384, que sí eres psicóloga. Soy psicóloga, ya para despedirme les doy mis generales. Soy psicóloga clínica, me gradué de la UNA, y no les quiero presumir, pero tengo una mención honorífica. Me la paso estudiando todo el tiempo, soy muy ñoña, me la paso estudiando, me encanta, me encanta, yo amo mucho mi profesión, me fascina hablar de los trastornos, me fascina hacer lo que hago, me encanta dar terapia, soy la más feliz, me encanta estar platicando con ustedes de todos los trastornos, de cómo mejorar, de cómo ser mejores personas, de cómo sentirnos mejor, doy talleres, doy escuelas para padres, por ahí hay alguna que otra conferencia, estoy en el canal de YouTube, escribo todos los días para la página, escribo para la página, para una página que se llama lacapa.mx, para otra que se llama divagandoonline.com, y los lunes hago videos de música y de los artistas, de los trastornos que tienen y todo eso, para la página de colifoniarred.com, y todos los videos se suben en el YouTube, entonces si quieren verlos en el YouTube, ahí échense una vueltecita y ahí me platican de qué artista quieren que hablemos, cualquiera, ahí platicamos de todo. Sobre esto mismo, Chechi te dice, ¿tu corriente? Mi corriente, yo soy cognitivo-conductual, tengo especialidad clínica y especialidad educativa, y necesidades educativas especiales, les digo que soy muñoña, también estudié en el Instituto Nacional de Cardiología y Tanatología, entonces también tengo tanatología, y en el de alta especialidad Iztapaluca, algo de adolescentes en conflicto con la ley, que son todos los adolescentes, antes se les llamaba como adolescentes delincuentes y todo ese tipo de cosas, ahora se les llama adolescentes en conflicto con la ley, que son todos aquellos que, pues, son transgresores del delito, los que cometieron algún delito, ahora el tratamiento es diferente, algunos sí entran a un centro de rehabilitación social para adolescentes, otros hay como casitas donde ellos se van a vivir como en una comunidad, y hay otros que se tratan de forma externa, que los trata así, con un psicólogo y con un agente como de libertad condicional, como se ve en la tele, este, que está a cargo de ellos, entonces ya se les trata como de rehabilitar y de meter a la sociedad de una manera distinta, ya no como antes de, ah, pues te vas encarcelado y como te portaste muy mal, te vamos a tratar súper mal, ahora ya las cosas han cambiado, entonces soy muy ñoña y todo el tiempo estoy estudiando, y pues ya, ya encontraré otra cosa que estudiar, ahora sí ya los dejo muchachos y muchachas, muchas gracias por estar aquí, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, mándenme un mensaje de con qué quieren que empecemos, y ahí nos vemos en todas las redes sociales, y nos vemos el próximo sábado, muchas gracias a todos, gracias porque yo me echo aquí unas percadas bien ricas. La Naya dice que tú sí eres profesional, no como otras que se lo pasan posando, Jesús Cruz te dice, eso no es ser ñoña. La verdad es que sí, me encanta, y me encantan las matemáticas, bueno, es que yo soy, me encanta estudiar, entonces siempre estoy estudiando, tengo aquí, ustedes no lo pueden ver porque no puedo girar las cámaras, porque están ahí, ah, miren, ahí les voy a girar la cámara, el guapo, pero tengo ahí un librero enorme, bueno, llenito de libros que ya no caben, me encanta leer, ah, también hay recomendaciones de libros en el canal de YouTube, me encanta leer de todo, yo leo de todo, todo lo que se diga, entonces sí, soy medio, medio nervioso, pero bueno, los quiero mucho, cuídense mucho, bye bye.